Ah, lo bueno es que les dije que no se pagaran, ¿eh? Ahora vamos a bajar. Ah, pues, ¿aún puede decidir que no se te va a venir a hacer? No puedo creer que cada año les vaya a regalos a la niña más preciosa. Pero, a la más importante de los trabajos. Pero bueno, ¡con ti vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué rico verte! Gracias por tu cariño. Ay, que a mí también me ha gustado verte, amigo. No, pero ya nos conocíamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que hace muchos minutos que no se veía. Pero bueno, ¿qué haces ahora hoy? Te quiero, amigo. ¿Qué no me vas a decir lo de lo que estamos? Recuerda que muchos de ellos decían que todavía no es como... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué te pasa conmigo? ¿Ya te aburiste? No, de lo que me acordé es de lo mucho que me he perdido. Estamos tan ocupados sobre este tiempo, sin lo tanto. Aquí hay muchos niños que merecen regalos y ser felices cada Navidad. Y me cuento que no necesitan que todos pagamos sus celulares. Si hay algo que podemos encontrar, nosotros encantamos. Te aseguro que todos las tienen que tomar bien. ¡Oh, ya no es posible! Nada posible. Pero ahora tienes que ir de la cosa. Con atención, por favor. Quiero presentarte a alguien. ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! ¿A quién le pediste autorización para interrumpir las labores de decoración? Te recuerdo que estás a mi orden. Y luego, chiquita, yo sabía que tenía que pedir permiso para hablar. Pues sí, pero bueno, ya todos se distrajeron, así que te voy a permitirme hablar. Muchas gracias, mamita. De nada. Oye, ¿qué me gusta? Oye, continúa mandando tu mensaje. Compañeros de la C, se encuentran aquí muy importante en nuestras vidas. Y hoy necesitan esta ayuda. Les presento a Santa. ¡Uno, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Uno, oh, oh, oh? ¿Quieres que te conozco? ¿Quieres que te conozco? ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo tengo hoy, el poquito de su ayuno, ¿no? Por si el deseo y debo corregir un pequeño error que cometí. ¡Muy! ¡Pero antes! Te voy a explicarlo todo. ¡Ahí no te pierdas porque me encantan las... ¡Pobre ciudad! ¡Y los reinos no son concursos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Ahora, si acuro que ustedes quieran verme... ¡Por favor, levante la mano! ¡No! 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 ¡No necesitamos nada de regalos! No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer en el tiempo récord. Muy bien, muy bien, muy bien. Me siento muy feliz, muy feliz, muy feliz. No lo puedo creer en el tiempo récord. No, 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 no. Vamos a empezar, pero bien valladitas y bonitas panas. No, 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 no.